La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Fernando Morales, concejal de Quito. ¿Cómo está, concejal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Gisela? Como siempre, un gusto. Buenas tardes. Saludar con usted. Gracias, concejal. Si le puede bajar un poquito el volumen, porque creo que se está filtrando. Hay una retroalimentación. Sí, eso. A ver si está mejor. No, seguimos con el problema. Bájale un poquito el volumen. ¿Está puesto audífonos? A veces es mejor con audífonos, porque se filtra, ahí hay un eco. Bueno, mientras usted soluciona ese problema, concejal, le cuento a la ciudadanía que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, hizo una denuncia en su contra, en contra del concejal que nos acompaña en este momento, Fernando Morales. La denuncia fue ingresada el 12 de agosto en la Fiscalía Provincial de Pichincha, en el norte de la capital, según el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal. El ataque o resistencia, que es por el delito que se le acusa, involucra a la persona que ataque o se resista con violencia o amenaza a los empleados públicos o a los depositarios o agentes de la fuerza pública. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Concejal, ¿cuál ha sido su reacción ante el pedido de prisión en su contra? Bueno, de ninguna manera esto constituye un delito. No sé si me escucha. Sí, perfecto, concejal. De ninguna manera esto constituye un delito. Únicamente es una acción para victimizarse por parte del señor Yunda. Ahora, el señor Yunda debería haber puesto una denuncia en contra de su hijo cuando les encontraron con las manos en la masa, cuando encontraron los chats, cuando estaban claramente los testaferros, los cheques, las transferencias, las ganancias de los procesos de las cámaras que están en el portal, que se adjudicaron a las personas que planificaron en esos chats y que la fiscalía no está haciendo absolutamente nada y está dormida. ¿Eso es motivo para una denuncia? ¿Eso es motivo para hablar de delincuencia organizada? ¿Eso es motivo para hablar de un sinnúmero de delitos? Pero, permítame, pero lamentablemente ahí no denuncia. En este momento, dos a pie de dos años de cárcel para quien le ha arrojado ni siquiera un vaso, sino solo agua, porque estamos reflejando la indignidad de lo que está ocurriendo en la ciudad. Estamos protestando contra todos estos actos indignos que reflejan todo lo negativo. Concejal, usted dice que ese acto no constituye ningún delito, ha expresado usted. Sin embargo, este ataque que se dio innegablemente fue viralizado. Fue un ataque que fue viralizado en redes sociales. ¿Ha recibido usted alguna amonestación, sanción administrativa por esa acción? Mire, he recibido un sinnúmero de amenazas de personas que se identifican, otras no se identifican, o por lo menos tal vez utilizan... ¿En esas de qué tipo? ...de pseudónimo, ataques, ataques en las redes sociales, en el WhatsApp, por interno, insultos, amenazas de muerte, que no voy a despertar, que voy a despertar con una bala en la cabeza, un sinnúmero de ataques. Por eso, con el equipo de compañeros abogados, vamos a poner otras denuncias y otras acciones de carácter nacional, inclusive vamos a interponer acciones de carácter internacional para precautelar la integridad de mi entorno familiar, del entorno del equipo de trabajo que ha venido denunciando constantemente las regularidades durante estos dos años. Espero que el doctor Yunda reconozca la firma de esta denuncia y una vez que haga este reconocimiento como tendría que hacerlo, pues estamos seguros que esto no avanzará porque no tiene nada que ver con un delito y luego será calificado como malicioso y temerario. Debería ser calificado así. Entonces, ¿usted considera que este hecho, que fue público, porque, como lo dije, fue viral en las redes sociales, que usted lanzó un tomatodo, creo que era un vaso plástico con agua, al alcalde en medio de sus declaraciones, ¿no merece una sanción dentro del consejo tampoco? A ver, yo, miren, no me estoy refiriendo a eso. Esto no es un delito. Yo no estoy evadiendo ni dejando de reconocer lo que hice. Yo le arrojé agua al señor alcalde como muestra de la indignación de lo que viene pasando en la ciudad y de cómo se sigue burlando permanentemente de los quiteños. Eso es una cosa, yo lo reconozco, y yo de ninguna manera voy a eludir la responsabilidad de mis acciones. Yo no voy a fingir demencia como el doctor Yunda, como el señor Yunda. Yo no voy a decir que no me acuerdo, porque aquí lo que habría que preguntarle al señor Yunda es preguntarle si él se acuerda de quién fue la persona que le lanzó y si se acuerda dónde puso esta denuncia. Porque en las últimas dos acciones legales, que como son ilegales, como no tuvieron sorteo, como van a tener repercusiones de carácter legal, ahí sí, astutamente no se acuerda dónde las puso. Entonces, ahora yo le voy a preguntar al doctor Yunda si él se acuerda que concejal le lanzó agua o si se acuerda que le lanzaron agua y si se acuerda dónde denunció. A lo que yo voy es que esto no se enmarca, Gisela, dentro de ningún tipo de delito. Esto no está tipificado como un tipo de delito. Si es que hubiera el código anterior, podrían sancionarme por jugar carnaval adelantado, yéndonos ya a un plano mucho más extremo. Esto no tiene y no puede tener ningún tipo de sanción con carácter de delito. Ahora, concejal, usted dice, lo hizo como un acto porque se sentía indignado. Creo que muchos quiteños nos sentimos indignados sobre lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Pero, ¿cree usted que ese acto benefició en algo a que mejore la situación o la crisis institucional del Consejo Metropolitano o la falta de acciones a favor de la ciudad? Mire, yo creo que el 10 de agosto el ejemplo de nuestros próceres no era estar de rodillas ni estar callados, silenciados y cómplices de lo que pasa con la ciudad. El 10 de agosto nuestros próceres entregaron su vida, su sangre, por liberarnos, ¿no es cierto? Entonces, la patria hoy está libre gracias a ellos. El mejor homenaje es no estar de rodillas ante la corrupción, sino estar justamente denunciando estos actos. Yo creo que esta acción simbólica, esta acción en donde nosotros estamos lavándole la cara a la ciudad en el sentido al Consejo Metropolitano, no a la ciudad. Estamos lavando la cara al Consejo Metropolitano, transparentando las acciones ante la ciudad. Eso es importantísimo. Entonces, estamos purificando un accionar tan negativo de estos últimos dos años. Pero usted cree, concejal de corazón, ¿cree que es una forma adecuada de exigir lo que usted exige con toda la razón, lo que exigimos todos los quiteños? Transparencia, que dejen de hacer actos de corrupción, que trabajen por la ciudad. Todos esos reclamos son dignos, son reales. Todos los quiteños estamos reclamando lo mismo. Pero cree usted, de corazón, le pido que me conteste, ¿que fue un acto realmente bueno, positivo? ¿Cree usted que esa es la forma? Mire, yo creo que todos los seres humanos, porque antes de ser profesionales, abogados, políticos, economistas, somos seres humanos, cometemos aciertos y cometemos errores. Yo no estoy diciendo que esto haya sido un error, tampoco estoy diciendo que haya sido un acierto, estoy diciendo que este es un acto espontáneo, que lo haría cualquier ser humano indignado por tantos actos indebidos que se vienen realizando con la ciudad. No me van a casar con estas denuncias. Entonces, hemos recurrido a todas las formas. Yo he puesto, soy el único concejal dentro del Consejo Metropolitano que ha puesto tres denuncias, reconociendo la firma, dando la versión, y enfrentando justamente de manera categórica todas estas irregularidades, por la presunta delincuencia organizada en las aparentes triangulaciones de contratos, por el tema de las pruebas PCR que no sirvieron, y por el tema del Hospital Temporal Quito Solidario con varias irregularidades. Entonces, hemos utilizado todas las formas. Este es un acto simbólico que no estoy aquí para justificarlo, porque ese no es mi interés. Estoy aquí para expresarle la indignación que tenemos muchísimos quiteños de cómo se siguen burlando. Y es legítima esa indignación, concejal. Lo que no es legítimo es actuar con violencia. La violencia no trae nada bueno, concejal. Esa no es la forma. Y usted dice, sí, no me equivoqué, no creo que es una equivocación. Y yo creo que muchos ecuatorianos creen que sí fue una equivocación, porque la violencia no nos lleva a nada. Dicela, yo respeto su criterio, ¿sí? Yo no comparto su criterio. Este no es un acto de violencia, es un acto de fuerza. La violencia la ejerce quien tiene el poder. La fuerza ejercemos quienes estamos con los ciudadanos reclamando nuestros derechos. De ninguna manera constituye un acto de violencia, y yo no lo estoy justificando. Yo respeto su criterio. Valoro muchísimo. Y si usted se ha sentido ofendida, usted, como muchos quiteños pudieron haberse sentido ofendido a ecuatorianos, yo sin ningún problema y con absoluta sencillez y humildad a las personas que se sintieron ofendidas por este tema, yo les expreso mis disculpas, justamente porque todo este contexto es bastante complejo de entenderlo. Pero de ninguna manera al doctor Yunda. Con esas disculpas me quedo, concejal. Con esas disculpas me quedo y muchísimas gracias. Tenemos que cerrar la entrevista, se nos acabó el tiempo, pero creo que con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Muchísimas gracias a usted. Las disculpas para quien no lo logre comprender en su totalidad, al doctor Yunda jamás él debe pedir las disculpas a Quito. Muchas gracias, un abrazo. Nos acompañó Fernando Morales, concejal de Quito. Esto es Notimundo, la carta siempre bien informado.